Me dedico a la fabricación de calzado. Empecé con esfuerzo propio hace unos siete años más o menos. Y me ha gustado siempre la zapatería. He hecho otras actividades en la vida, pero más me ha gustado este rubro porque es un medio práctico para sobrevivir. Pienso que con mi industria yo puedo tener mejores opciones de vida que trabajando por un salario mínimo. Ser emprendedor significa tener fe en lo que uno hace, creer en que nuestra patria va a cambiar con nuestras actitudes de gente trabajadora y honrada y que algún día pueda ver crecer a mi pequeña empresa. Muchas veces he pensado, pero pienso que qué voy a ir a hacer, a pegar bloques, no soy albañil. Carpintero no soy. Y hay un dicho que dice zapatero a tus zapatos. Entonces prefiero estar en lo que me gusta hacer, lo que me apasiona y lo que sé hacer mejor. Hay que llenar mil requisitos. Casi nadie, pequeños micros de mi clase, nadie puede calificar para préstamos. Por otro lado, no, si aquí hay prestamistas que le prestan, pero a una cantidad exorbitante. Había que trabajar un año para pagarles intereses y no vale la pena. Es preferible luchar, como lo estoy haciendo, con mis propios recursos que a meterme a grandes responsabilidades que a lo mejor no las podía cumplir porque son exagerados los intereses. De Banca Solidaria yo me enteré porque primero nosotros, un grupo de compañeros productores de calzado, estamos afiliados al ANPI y pues ahí a través del CD que nos hemos dado cuenta de la Banca Solidaria. Esto funciona según nos han explicado los gestores y el mismo presidente Juan Orlando cuando estuvimos en Confradía que hizo el lanzamiento de este proyecto para los emprendedores como yo. Funciona de que uno es aval del otro. Solidario significa que si dos o tres o cuatro o cinco estamos en un grupo, todos nos vamos a responsabilizar de pagar. Si uno no paga, paga el otro. O sea, todos tenemos que ser solidarios uno con el otro. Pienso que me va a ayudar en producir más y vender más, aumentar mi nivel de venta y aumentar mi producción. Pienso que al final de pagar el préstamo se supone que estaré mejor que como estoy. Un préstamo es un aliciente para no estar ahogados. A veces tenemos el producto en crédito. Sí va a ayudarnos a alivianar el problema que tenemos actualmente. Si me llegan a prestar va a ser para comprar materiales. Bueno, lo voy a pagar por cuotas módicas con un interés súper bajo comparado con la banca nacional. En mí, en muchos compañeros que estamos aplicando, todos estamos esperanzados y por fin pensamos que hay un gobierno que se preocupe por los pobres definitivamente porque a nosotros toda la vida se nos ha negado el derecho a un sistema financiero que nos pueda apoyar en nuestra industria. Durante tengo uso de razón, que yo sepa, de parte de un gobierno central hacia las clases más desposeídas y luchadores y emprendedores como nosotros, no nos lo había visto. Nuestro país está cambiando. Algo bueno, cuando un presidente se pone la camisa del obrero, del trabajador humilde y hace lo que está haciendo el presidente Juan Orlando, definitivamente que algo bueno está pasando en nuestra patria. Bueno, yo invito a todos los emprendedores, no importa que sean zapateros, carpinteros, mecánicos, hay otros rubros de ventas, la gente que, los astres, la gente que se dedica a las ventas de comida, de tortillas, cualquiera que sea un oficio o simplemente tiene el deseo de salir adelante, yo los invito para que se acerquen al CDE, para que puedan inscribirse y tener la información necesaria y poder optar y calificar a un préstamo solidario.